hola hola bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender en el día de hoy les traigo una clase de derechos reales y en este vídeo vamos a ver los elementos de los derechos reales para comenzar vamos a establecer que los derechos reales poseen tres elementos el sujeto el objeto y la causa vamos a comenzar esta clase hablando sobre el primer elemento que es el sujeto en derechos reales al sujeto lo conocemos como titular es decir que el sujeto es una persona como ente susceptible de adquirir derechos esto proviene del artículo 15 del código civil y comercial que habla sobre la titularidad de derechos y este artículo establece que las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio conforme con lo que establece este código entonces como se puede apreciar todos los derechos reales tienen un sujeto que es la persona y como principio general no hay limitaciones toda vez que cualquier tipo de persona puede ser titular de derechos reales tanto una persona humana como una persona jurídica lo importante acá es que esta persona tenga capacidad de derecho es decir que tenga la facultad de poder adquirir derechos y de los 14 derechos reales que vimos en la clase de enumeración hay solamente dos derechos reales que sólo pueden constituirse a favor de la persona humana estos dos derechos reales son el derecho real de uso y el derecho real de habitación el resto de los derechos reales pueden constituirse a favor de una persona humana o de una persona jurídica la única limitación está dada en estos dos derechos reales que ya vamos a estudiar particularmente en clases subsiguientes vamos a analizar ahora el segundo elemento elemento el objeto para ello nos vamos a remitir al artículo 1883 que establece que el derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto por el todo o por una parte indivisa el objeto también puede consistir en un bien taxativamente señalado por la ley entonces en en principio y sólo en principio de acuerdo a este primer párrafo que veíamos en el artículo 1883 el único objeto posible de los derechos reales es la cosa y la doctrina y la ley limitan esta noción de cosa a las cosas materiales sin embargo en el segundo párrafo observamos que el objeto también puede consistir en un bien siempre y cuando esté taxativamente señalado por la ley por ello nos vamos a remitir al artículo 16 que habla sobre los bienes y las cosas los bienes materiales se llaman cosas las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre entonces de este artículo vamos a deducir que bien es todo elemento patrimonial y un bien puede ser material e inmaterial cuando este bien es material se llama cosa y ya habíamos dicho que el objeto puede recaer sobre bienes que no sean cosas pero deben estar taxativamente señalados por la ley y un buen ejemplo de ello es la prenda de créditos que figura en el artículo 2232 del código civil y comercial y las cosas vienen a ser los bienes que son materiales entonces entre bien y cosa existe una relación de género especie porque bien es el género y cosa es la especie y en nuestro ordenamiento vamos a encontrar una clasificación de las cosas así las cosas pueden ser muebles o inmuebles divisibles e indivisibles principales y accesorias consumibles y no consumibles fungibles y no fungibles cosas que estén en el comercio y cosas que estén fuera del comercio entonces el derecho real se va a poder ejercer sobre cualquier tipo de cosas y vamos a analizar ahora el tercer elemento de los derechos reales que es la causa y por causa vamos a entender a la causa fuente es decir al acontecimiento que origina al derecho real a aquel acontecimiento que le da nacimiento al derecho real porque el origen de toda relación jurídica se produce a través de un hecho jurídico o de un acto jurídico por ello es que vamos a recordar la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico según el artículo 257 el hecho jurídico es el acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas así por ejemplo una persona se va a convertir en titular de dominio de un inmueble por una herencia tras la muerte de su padre y la muerte del padre en este caso viene a ser un hecho jurídico porque es un acontecimiento que conforme al ordenamiento jurídico produce el nacimiento la modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas asimismo el artículo 259 establece que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas y así por ejemplo una persona obtiene el derecho real de dominio de un inmueble tras comprar la cosa entonces se celebra un contrato de compraventa y la persona que compra la casa obtiene el derecho real de dominio sobre este inmueble y este contrato de compraventa constituye un acto voluntario lícito cuyo fin inmediato es la adquisición de un derecho real y la causa fuente está regida por cuatro principios el primer principio es la tradición constitutiva este principio consiste en la entrega del objeto el segundo principio es la inscripción declarativa esta inscripción viene a complementar la tradición constitutiva el tercer principio es conocido como nemo plus iure y este principio establece que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene así por ejemplo si yo tengo el derecho real de usufructo sobre un inmueble no puedo transferir el dominio porque solamente tengo las facultades de usar y gozar pero no tengo la facultad de disponer de este inmueble y el último principio es el principio de convalidación y este principio establece que si quien constituye o transmite un derecho real que no tiene y lo adquiere posteriormente la constitución o transmisión queda convalidada así por ejemplo si volvemos al ejemplo de recién donde yo tengo el derecho real de usufructo sobre un inmueble y suponiendo que yo transmito a otro el derecho de dominio de este inmueble sin poseerlo pero posteriormente lo adquiero esta transmisión queda convalidada esto puede pasar por ejemplo en el caso de que yo vivo en un departamento que pertenece a mi padre es decir tengo el usufructo de este departamento pero no tengo el dominio posteriormente mi padre se enferma gravemente y yo vendo el departamento yo en este momento no poseo el derecho real de dominio es decir que estoy transmitiendo un derecho real que no poseo que no tengo pero supongamos que posteriormente mi padre muere siendo yo el único heredero y adquiero ese derecho real en ese momento queda convalidada esta transmisión que había hecho sin tener el derecho real